Buenas noches. ¿Cómo estás, Eugen? Bien, buenas noches. Bueno, es así, ¿no? Están trabajando en lo que tiene que ver con la etapa de instrucción de una causa que ya ha tenido un primer proceso judicial, ¿no? Y ya hay personas condenadas que, entiendo, son nuevamente llevadas a juicio, ¿no? Bueno, la cuestión es, esta parte de lo que supone la represión a la huelga del año 1975 son hechos previos a lo que fueron los juicios que nosotros conocemos que hicieron en Río Negro, en los cuales las víctimas eran obreros de la UOCRA y que son los juicios que se llevaron a cabo acá en nuestra provincia. Todo lo demás que fue la dictadura siguen siendo y estamos en un juicio en Bahía Blanca en este momento. Pero Ipasam nos retrotrae a los meses previos a lo que fue el golpe del 24 de marzo de 1976 y la represión que se dio en el yacimiento, en el campamento de lo que era la mina y, bueno, lo que tuvo que ver con el quiebre de un proyecto de desarrollo que estaba, ¿no? Es como la previa y sobre el mismo andamiaje que después se aplicó, digamos, durante la dictadura. Se reprimió una huelga que estaba tomado del yacimiento. Los reclamos no eran solamente laborales, digamos, por la falta de pago y demás sino que en esta huelga se plegan los gerentes también porque lo que se veía es que se estaba impidiendo el desarrollo del proyecto original de lo que era el desarrollo minero. Bueno, el operativo de represión es comandado por el comando del quinto cuerpo de ejército con la estructura represiva que después durante la dictadura también se aplicó, digamos. Es como un antecedente, el paso previo. Estamos hablando del último gobierno democrático y, bueno, lo que devino en la detención de todos los que estaban participando de la huelga más de 300 personas, sí, era el pueblo de Sierra Grande apoyaba el reclamo que implicaba esta huelga por lo que suponían iba y podía suceder, sí, del cierre, estamos atrás de ustedes viendo las imágenes, ¿no? de lo que era la movilización del pueblo en general y, bueno, hasta ahora en el proceso de investigación que vamos llevando adelante tenemos relevadas, documentadas, 107 personas detenidas privadas y legalmente de su libertad de las cuales alrededor de 90 eran integrantes de la empresa y pasaban empleados, trabajadores mineros o de la parte profesional y gerencial y de las... el resto son infancias, niños, niñas, niñas que estaban en el momento de los allanamientos ilegales y mujeres que eran los compañeros de los trabajadores que estaban ya secuestrados dentro del campamento o que luego fueron trasladados y que estaban en el momento en que allanaron ilegalmente sus casas bajo amenazas y expulsándolos de la ciudad de Sierra Grande. Bien, pensar también que muchos pasos, ¿no? hasta llegar hasta este momento, pensaba también hace algunos años que hablábamos de la inspección ocular que se hizo justamente en este... volver, reconocer ese espacio, ¿no? estuvimos charlando también de eso, ¿no? que es parte de esta investigación. Sí, la investigación comienza por la denuncia del hijo de uno de los detenidos de Marcel, Bertolesi y eso nos lleva a abrir una investigación que tomó estas dimensiones, digamos, ¿no? que les estoy contando en el marco de esa investigación que todavía sigue en la etapa de instrucción o sea, falta todavía llegar a juicio oral y la posibilidad de identificar a los responsables y condenarlos partes son los que, como decían ustedes fueron condenados ya en las instancias posteriores pero es mucho más amplia la posibilidad de imputaciones como se dice técnicamente y bueno, en ese contexto es que desde una denuncia de una víctima ya llevan más o menos declaradas con declaración testimonial 25 testimonios, víctimas de esta represión ilegal y bueno, falta un montón, digamos, ¿no? es mucho lo que se ha avanzado y estamos con los tiempos de lo que supone la impunidad biológica y la posibilidad de acceso a la justicia como instancia reparadora que es fundamental, digamos, ¿no? entonces, llegar a juicio oral supone la posibilidad de la condena y esto depende de bueno, de la posibilidad de acelerar esos tiempos en términos de los recursos también, ¿no? judiciales y en el caso nuestro desde el Archivo de la Memoria también, digamos, de poder avanzar con la investigación ¿y cuántas personas imputadas en este caso? no está cerrado ese número no tengo ahora el número exacto porque tampoco es mi área de competencia específica más trabajo de los abogados yo trabajo más en el acompañamiento y la asistencia a las víctimas testigos y en la parte de investigación relevamiento de documentación y demás pero son más de 10, digamos, ¿no? sí, porque están involucradas todas las fuerzas militares, digamos, el ejército la policía federal y la policía de la provincia y civiles, perdón y civiles también que formaban parte y hace pocos días la novedad tenía que ver con que desde derechos humanos de nación se han aceptado como creyentes y fueron aceptados, ¿no? como creyentes en la causa esto es una medida más que importante desde el punto de vista político institucional que es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presenta como creyente ahora pero la provincia también se presentó como creyente esto quiere decir que es parte protagonista en el proceso judicial pero a su vez porque el Estado asume que fue también víctima, digamos, ¿no? en este proceso y que además ahora asume la responsabilidad en todo caso como victimario responsable de esos crímenes de lesa humanidad y a su vez como instancia reparadora instar a que esto no quede impune entonces tanto la provincia de Río Negro como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación son creyentes en esta causa sí es muy importante la provincia también se presenta en otra causa como creyente que involucra un un operativo que termina con la privación legal de la libertad de un grupo de jóvenes de Viedma en el año 77 también Recién decías que falta un montón pero el camino de recorrido también es mucho y en este trabajo de acompañar a todas aquellas personas a aquellas víctimas debe ser un trabajo muy minucioso y con muchas aristas pienso porque el haber vivido ese contexto y hoy tener que revivirlo contarlo que por un lado es sumamente importante pero por el otro también movilizante todo el tiempo estamos llevando tarde como que ya sabemos que hay 40 años de impunidad que lo que estamos hablando lo que ustedes comentaban antes tiene que ver con esta impunidad de lo que supone esa historia traumática también y que se va generación tras generación bueno delitos que se siguen cometiendo el daño se sigue produciendo entonces cada día que pasa de impunidad es llegamos tarde desde el punto de vista de la reparación y desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a la justicia de tanto de los imputados como de las víctimas que ya tienen todos alrededor de más de 70 años y que tal vez si esto se sigue demorando no puedan declarar en el juicio oral y público así que sí hay personas que ya no están en condiciones de declarar y que les hubiera gustado y que hubiera sido también un acto de reparación del Estado escucharlos y poder reescribir la historia contando su verdad digamos ¿se puede hablar de plazos para que esto finalmente llegue a juicios? por el momento no yo no puedo solamente en términos de deseo ojalá que sea lo antes posible poder avanzar para pero también desde el punto de vista de esto otro nos lleva ese tiempo de poder llegar a cada una imagínense que en Sierra Grande se concentraron personas que venían con su familia jóvenes de todo el país y no volvieron no están en la provincia y encontrar a todas esas personas es un trabajo de red que se va tejiendo día a día entre ellos digamos y que nos van aportando esos datos y nosotros desde acá tratamos de llegar a ellos y a ellas así que sí y somos un equipo acotado somos tres en el equipo de investigación y acompañamiento y así pasan las otras instituciones si todo eso se refuerza tal vez lleguemos lo antes posible bien bueno Eugenio te agradecemos a vos y a todo el equipo que está trabajando en esto porque claramente nos ayuda a ver a hacer memoria y a reclamar justicia así que esperemos que se puedan acortar esos plazos y prontamente que se pueda concretar el juicio oral y público bueno ojalá muchísimas gracias a ustedes bueno nos vamos a un corte américo dale en un ratito seguimos con más encuentro informativo gracias 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 por ver el video.